La presidenta chilena Michelle Bachelet sostuvo una reunión bilateral con su homólogo cubano Raúl Castro en el marco de la visita oficial que realizó a Cuba a la mandataria sudamericana. Bachelet primero visitó la Plaza de la Revolución para depositar una ofrenda floral a los pies del monumento al héroe cubano José Martí. A continuación, fue recibida por el presidente Castro en el Palacio de la Revolución, donde pasaron revista a una formación militar pre interpretación de los himnos nacionales de los dos países. Luego, Castro y Bachelet sostuvieron un encuentro privado de 30 minutos, donde según fuentes de gobierno, revisaron temas bilaterales y regionales, entre ellos, la crisis interna venezolana y el rol que juega Chile en la mesa de diálogo gobierno-oposición instalada en República Dominicana. Antes de que la mandataria partiera a Santiago, los dos jefes de Estado participaron en una cena en honor a Bachelet en el Palacio de Gobierno. Esta es la penúltima gira al exterior que realiza Bachelet, quien dejara el poder el 11 de marzo próximo en manos del presidente electo Sebastián Piñera. Con información e imágenes de Julio Wright enviado, Notimex.